A nuestro invitado le gustaban desde muy pequeño los caballos y también los toros. Logró unir sus dos pasiones para convertirse en rejoneador. El pasado año tomó la alternativa aquí en Palencia y ya sueña con su confirmación en Madrid. Así grabándome, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Pero a la cocina le gusta? Sí, me gusta, soy aficionado y anoche mismamente estaba viendo el programa de Chicote de Top Chef, pero no es que sea ningún especialista. Bueno, pues vamos a entrar a Traserilla y ya nos va a comentar lo que va a preparar hoy. Fenomenal, vamos allá a ver qué tal se nos da. Bueno, pues sorpréndanos, ¿qué es lo que va a cocinar? Bueno, pues hoy vamos a hacer unas mollejitas de lechazo con boletus. Yo creo que es un plato muy castellano y que le va a gustar mucho a los telespectadores. ¿Ingredientes, Héctor? Pues mira, primero echamos el aceite de oliva, cebolla, pimiento verde, las mollejas de lechazo, por supuesto, los boletus, sal, pimienta negra, luego echamos un chorrito de coñac, como ya tengamos todo bien rehogadito y bien hecho, y ya esperamos a que estén en el punto las mollejas y los boletus para tener el plato terminado. ¿Delantal para que no se manche? Vamos allá. ¿Fundamental? Muy importante. ¿Su madre le ha dado algún consejo antes de venir aquí? Sí, sí, mi mamá me ha leído bien la cartilla, como se suele decir. Como buena madre, dice, oye, vine a ver hijo y que salga bien el plato. ¿Sí? Sí. ¿Lo ha ensayado con ella? Sí, lo ha ensayado con ella, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué sensaciones ha tenido con su madre en la cocina? Ayer concretamente con ella me decía, mira hijo, que se mueve así la sartén, digo ya mamá, pero yo no tengo esa práctica que tú tienes. Es que ella le da un aire terrible. ¿Diferente? Claro, claro. Es cuestión de práctica. La mamá tiene mucha práctica y ella además, oye, que es una cocinera profesional, que trabaja en el restaurante de mi familia y lógicamente ella está muy suelta. Vamos allá, manos a la obra. ¿Por dónde se empieza? Pues mira, lo primero vamos a pelar la cebolla y a trocearla, vamos a preparar los ingredientes. Muy bien, vamos allá. Su afición por los caballos, Héctor, le viene desde hace muchos años. Sí. ¿Le ha gustado siempre? Siempre, desde niño. Además, tengo fotos en casa con un pony que se llamaba Lucero, que tenía mi familia, mi abuelito, en la casa de la familia en Herrera. Y allí es donde yo empecé, con los caballos y la afición. Luego ya, pues oye, como lógicamente sabéis, pues los caballos de torear cuestan un montón de dinero y claro, hasta que la familia económicamente no le pudo echar una mano, pues no pudimos hacernos con una cuadra de caballos y con un maestro para empezar a entrenar y a prepararnos. ¿Le gustan desde muy pequeño en los caballos, pero también era aficionado a los toros? A los toros, sí, sí. Con mi padre me he recorrido muchas ferias de toda la geografía española, porque él es un gran aficionado y a él es al que le debo todo, porque él es el que está siempre apoyándome y ayudándome en todo. Y la verdad que de ahí me surgió la afición al toro y al caballo y como me veía mucho a difunto Ginés Cartagena, Pablo Hermoso de Mendoza, y decía, yo siempre le preguntaba a mi papá, digo, papá, pero esta gente cómo son capaces de dominar los caballos. Y él siempre me decía, con las rodillas, hijo, con las rodillas. Siempre me hace mucha gracia ese recuerdo de que él me decía, tienes que apretar mucho las piernas, hijo, cuando empezaba, para ser capaz de mandar al caballo, no hacia el peligro. Porque claro, cuando salen los toros buenos, todos los caballos toreros se crecen y torean y se recrean en la cara del toro. Pero cuando sale el toro complicado y difícil, ahí es donde se ve realmente la preparación y el buen hacer de los jinetes. Con 20 años, rejoneador. Así es, así. La verdad que empecé un poquito tarde, por lo que os digo, por el tema de que económicamente había que tener unas instalaciones para preparar los caballos, tener unos caballos y alguien que me enseñaría el oficio. Y entonces, pues hasta esa edad no fuimos capaces de empezar. ¿Cómo recuerdas esos inicios? Pues muy bonitos, porque lógicamente empezaba a descubrir un mundo que a mí me fascinaba y me apasiona. Y entonces, pues ahí estuvimos con nuestros inicios y la verdad que muy bonitos. Un mundo muy complicado, Héctor. Sí, la verdad que estamos ahora mismo en una situación un poco difícil, porque tenemos todo el tema de los antitaurinos, la reducción de los festejos con la crisis y eso, y la verdad que lo llevamos un poco, está la cosa un poco complicada, ¿no? Pero bueno, aquí uno es consciente de la dificultad y aquí uno lo que no tiene que hacer es venirse abajo, hay que trabajar más, entrenar más para que el día a día vayan surgiendo las cosas y mejores faenas y vayan saliendo más triunfos y así, pues siguiendo, abriéndose uno poco a poco camino en esta difícil profesión, ¿no? Una carrera de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y este año los anantolines toman la alternativa aquí en Palencia. Así es, no fue un día muy bonito, lo recuerdo con un cariño muy especial, las palabras del maestro Pablo Hermoso de Mendoza, todo el apoyo del público de Palencia, al cual desde aquí le vuelvo a decir mil gracias. Recibió mucho cariño de la misión. Mucho, mucho. Recibió mucho cariño de la misión. Bueno, creo que yo con ellos soy igual porque soy una persona amable, agradable, que siempre estoy dispuesto a cualquier ayuda, a cualquier asociación que me pide, oye, poder venir a dar una charla, un coloquio, a lo que sea. Yo soy una persona normal que me gusta apoyar a todo el mundo, ¿no? La verdad que estoy muy agradecido al público de Palencia. Y ese día, pues bueno, en el primer toro creo que estuve muy digno, cortamos una oreja, a pesar de toda la emoción, del brindis a mi padre, de las palabras del maestro Pablo Hermoso de Mendoza. ¿Qué le dijo Pablo Hermoso de Mendoza? Pues que era un día muy bonito, en el cual disfrutaría, y como él disfrutó en su día, y que ojalá sea el comienzo de una gran carrera y un gran triunfo. Esas palabras, de un grande, me imagino que emocionan, ¿no? Pues emocionan mucho y sobre todo una satisfacción que dices, bueno, pues ahora ya todos estos años de trabajo y de sacrificio sirven para hoy dar el paso adelante y decir, bueno, pues aquí hay un rejoñador palentino que quiere abrirse camino. Bueno, pues ahora cogemos el pimiento verde, le quitamos el corazón y a continuación, pues hacemos lo mismo que con la cebolla. Como ya la tenemos bien picada, pues ahora vamos a picar el pimiento verde. Venga, ahí. Bueno, ahora vamos a añadir aquí el pimiento verde, mezclarlo con la cebolla para luego hacer el sofrito que hemos dicho. ¿Cómo se consigue Héctor tener una complicidad con el caballo? Pues echándole muchas horas, montando muchas, muchas horas y cuantas más eches mejor, más acoplado estás y mejor nos entendemos ellos y yo. ¿Entrena todos los días? Todos los días, menos los domingos que suelo descansar, de lunes a sábado todos los días. ¿Cuántas horas más o menos? Pues normalmente en plena temporada suelo echar unas 10-12 horas montado a caballo. Y ahora en el invierno, pues con pagino, por la mañana estoy entrenando en la finca hasta las 12-12 y media, luego voy al restaurante de mi familia, les echo una mano a servir las mesas y luego cuando terminamos me voy para arriba otra vez, reanudo mis entrenamientos y puedo estar hasta las 8 y media o las 9 y en el invierno lógicamente me voy al gimnasio a entrenar y a prepararme también el tema físico. Y cuando bajo a la finca ya a las 10 y media, a las 11, una duchita, a cena y a descansar que ya está... Tiene que caer rendido. La verdad que sí, lo peor es que llevo tantos años haciéndolo que me resulta ya una cosa muy cotidiana. En el reglo tiene todo bien organizado, tiene su finca, tiene incluso una plaza de toros, ¿no? Tengo mi plazita de toros, mis cuadras, mi nave cubierta para poder entrenar. Tengo mi plaza de toros, mis cuadras, mi nave cubierta para poder entrenar. Tengo mi plaza de toros, mis cuadras, mi nave cubierta para poder entrenar. 12, 12 caballos. 12 caballos que tienen que tener unos cuidados, que tienen que comer y que eso supone... Tienen que despacitarse, tienen que errar. Sí, eso requiere una inversión todos los meses considerable, sí. Le tiene que gustar mucho, mucho. Yo por eso voy al restaurante para poder sacrificarme y oye, a la vez que yo hago la inversión de trabajar allí, mi familia me recompensa y ellos me ayudan a mantener los caballos y poder disfrutar de mi profesión. Bueno, pues ahora que tenemos aquí en el cuenquito las mollejas, vamos a ir troceándolas, porque ya las tenemos limpias, que esto es muy importante. Hay que decirlo a todos los espectadores que no tienen la telilla esta blanca, que hay que quitarla. Entonces, como no la tienen, pues ya empezamos a trocearla. ¿Recuerda algún festejo, Héctor, en el que haya pasado mucho miedo? Es decir, se ha tenido que bajar del caballo para matar al toro y le ha entrado un pánico tremendo, que casi casi le supera. Pues mire, una vez en Navaluenga, la verdad que me bajé del caballo a descabellar un toro de Joaquín Buendía, de Bucaré, de Bencaste Santa Coloma, y no veo a la que me hizo pasar, porque cuando se acercaban los banderillos con el capote para echarle el capote en el hocico, para que él humillara, para yo poder descabellar, el toro no obedecía. Entonces, claro, me tenía que acercar para darle en el hocico para que él humillara, pero cada vez que me arrimaba, mira, me pegaba cada arreón. Una de las veces, me acuerdo que salí corriendo porque él me apretó con todas las ganas y es que me vi tan cogido que me tuve que tirar callejón de cabeza, porque hasta las tablas llego, pero igual un arreón de 20-25 metros. Y yo digo, pero será posible. Y bueno, pues al final conseguí descabellarlo, pero no veas qué rato me hizo pasar. ¿Ese miedo se va superando? Sí, a base de oficio y de entrenamiento y de mentalización sobre todo, pues uno lo va superando, ¿no? Pero la realidad es que el otro día, la figura que Julián López de Juli dijo en El Hormiguero que dice, los toreros cuando vamos a la feria importantes, dice, vamos en la furgoneta para torear, lo que queremos es que se suspenda la corrida, decía. Así que fíjense si no pasamos miedo, ¿no? Todos. El centro no tiene mucha fuerza. Mucha, mucha, y sobre todo lo que antes os he comentado, inteligencia. Que ellos desarrollan sentido y apretan y cuando tienen la ocasión, pues lógicamente te hieren, porque ellos saben que tú los vas a castigar, ¿no? Con las banderillas y con los rejones de castigo y haciéndoles, obligarles a emplearse y a romperse, porque ellos, lógicamente, te quieren coger el caballo y tú a base de torear en círculo, pues los obligas y los sometes y ellos se cansan y les fastidia que estemos ahí con ellos, ¿no? Para ser alguien destacado, Héctor, en esta profesión, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasos hay que dar? Pues yo creo que es una mucha disciplina, ser consciente de lo que te juegas cada tarde, entrenar mucho y tener mucha afición. Tiene que tener algún padrino también, me imagino. Sí, pero los padrinos, como yo digo, si uno no da el paso cuando le tiene que dar, ya te puedes llamar como te llames, que si no funciona, si no eres capaz... Nada, no hay manera. No hay manera de abrirse el hueco. Aquí hay, vamos a decir, los que dan el paso para adelante y el que dan el paso para atrás. Esa es la diferencia entre las figuras y los demás. ¿Quién le lleva su carrera? Pues mi carrera, mira, me la lleva, me la está gestionando mi padre y Jorge Manrique, el matador de todos los de Valladolid, que nos está echando una mano, pero sobre todo mi padre, ¿no? Que él es la... yo creo que es la persona más idónea porque él confía mucho en mí y yo en él y no hace falta ni que... él me dice, oye, que vas a torer en tal sitio. Y yo sé que él cuida lo mejor para mí, tanto de ganado como de los pisos, de las plazas, y entonces, pues ahí vamos, para la lucha. Como ya tenemos las mollejitas troceadas, las vamos a preparar, las vamos a dejar aquí en el plato también, ¿eh?, para... Luego con los boletos, que también los vamos a trocear, los salpimentamos, los dos, ¿eh?, y ya nos ponemos a cocinar, ¿eh?, ahí están, miren qué buena pinta, qué frescas y qué buenas son. Bueno, pues a mí me gusta los boletos un poquito más, que ya los tenemos aquí troceaditos, ¿eh?, me gusta trocearlos un poco más finitos, ¿eh?, entonces, pues voy a partir unos pocos... Lo va a picar un poquito más. Lo va a picar un poquito más. ¿Ha participado en numerosos festejos en España, también en Francia? Le voy a preguntar por alguna anécdota, si es que se acuerda de alguna. Pues este año tuve la oportunidad de debutar en Francia, el día 16 de agosto, y ha sido una cosa muy curiosa, porque en principio me llamaron en junio. Oye, que hay posibilidad de torear un festejo el 15 de... el 16 de agosto en San Remy de Provenza. Eso está muy cerquita de Arles, ahí en la camarga francesa, que hay una gran afición y hay un respeto por la fiesta muy, muy, muy grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquellas conversaciones de junio no llegaron a efecto y, bueno, pues no pudo ser que iba otro compañero y tal. Pues bueno, así quedó la cosa. Y entonces, el día 15 de agosto toreé en Villadiego, en la provincia de Burgos, y llegué a casa, descargamos los caballos, pues yo el día 16 no tenía toros en principio, y a las 11 y media de la noche, cuál fue mi sorpresa, que estando cenando con mi cuadrilla, me llaman, oye, mira, que hay una sustitución para San Remy de Provenza, el pueblecito que te llamaron el 15 de... o sea, en junio y tal, si le apetece a usted venirse y tal, digo, pues venga, ahora mismo preparo algo con el chofer y venga, cargamos los caballos y salimos para allá. ¿Cuántos kilómetros puede haber desde aquí? Y pues me dijo el empresario que desde la frontera habría unas 5 horas, bueno, pues nos pusimos manos a la obra, preparamos, miramos por internet el... La ruta. La ruta. Y nada más y nada menos que 980 kilómetros había desde mi fin. ¡Menuda locura! Pues total, que esto era a las 11 y media de la noche, el festejo era al día siguiente a las 9 de la noche. Pues venga, al lío, cargamos todo a la una y media de la mañana y le dijimos al empresario, lógicamente que sí, que íbamos y él todo preocupado. Cualquier cosa usted me llama y tal. Y entonces salimos para allá pitando y mira, a las 6 y media de la tarde llegamos al pueblo y toreamos allí, di dos vueltas al ruedo porque allí era un festejo a la portuguesa que no había que matar los toros, simplemente se lidiaba, se paraban de salida, poníamos unas farpitas que es como un doble arpón de las banderillas y luego le hacíamos la lidia de banderillas igual que aquí en España. Pero luego a la hora de matar pues le pone las cortas y le haces el teléfono y todo, pero no se matan los toros. Salen los toros con fundas, protegiendo los pitones para que no den cornadas a los caballos y la verdad que fue una experiencia inolvidable. El empresario, pues lógicamente le salvamos la papeleta porque no había nadie que llegaría y ha quedado encantado y este año me ha dicho a esta próxima temporada que va a contar con nosotros. ¿El aficionado francés le sorprendió? Mucho, un silencio, un respeto. Allí quiero contar a los tres espectadores que fue una cosa muy bonita que por lo menos a mí me llegó mucho al corazón y una cosa muy emotiva de ellos. Que nada más, perdón, antes de empezar a hacer el paseillo, mi compañero Juan Manuel Cordero y yo tocaron la marsellesa, que es el himno francés. Y la verdad que os digo una cosa, toda la plaza aplaudiendo de pie, qué orgullo de país. Y aquí en España ponte y lo tocas un día al himno nacional, verás como alguno va y te tira cuatro botes. Esa es la diferencia, por eso creo que ellos están un pasito por delante en cuanto al respeto y al saber ver las buenas faenas. Yo, en mi primer toro, me fui a Portagallola. Quiere decirse que me arrimé con el caballo a la salida de la puerta del toril, por donde sale el toro con más velocidad, y lo paré en un metro cuadrado. Y la gente de pie, solamente cuando me fui allí para hacer ese gesto, ellos ya me ovacionaron. Ustedes saben lo grande que es eso, que te sepan valorar el esfuerzo que vas a hacer justo antes de hacerlo. Se siente apoyado desde el primer momento y eso tiene que animar. Claro, y eso da lugar a que los torreros vayamos allí a darlo todo, a salir al mil por mil. ¿Por qué? Porque te lo agradecen, te lo valoran y eso es muy gratificante. Lógicamente hay pueblos en España que también la gente se implica mucho, te apoyan mucho y da gusto torear. Pero también hay otros pueblos que son durillos, que son durillos, que la gente... ¿Tiene alguna experiencia así negativa? Que se haya ido a la cama con disgusto. Pues sí, sí que hemos tenido alguna, pero bueno. Eso se lo dirán pronto, se queda con lo bueno. Hay que pasar página, como suele decir, y para adelante. Este año, sin ir más lejos, en Laguna de Duero, en mi segundo toro, tuve una actuación magnífica. Que toreaba con Joao Moura, Juanito Moura, con el que tuve la oportunidad de torear aquí en Palencia, y con Roberto Armendariz. Estuve tremendo de bien, lo paré el toro muy bien de salida, en banderillas lo lidié perfecto, y luego lo maté de un rejonazo, pero el toro tardaba en caer, y la gente silbando, en vez de decir, joder, mira que rejonazo y tal, vamos a esperar un poquito a que el toro caiga, doble las manos y darle las orejas, nada. No me dieron ni una ovación, pero ¿ustedes creen que eso es justo? Cuando uno lo único que hace es esforzarse y dar lo mejor de sí. Hombre, que uno tiene su corazón y lo único que pretende es hacer lo mejor posible las cosas, ¿no? Bueno, pues ahora echamos el aceite. Ahora esperamos a que se ponga bien calentito y echamos la cebolla y el pimiento. Es una profesión, Héctor, bueno, pues que tiene muchos insabores. Sí. ¿Alguna vez se ha planteado retirarse? Yo esto lo dejo, no puedo más. Pues ha habido algún momento que sí, ¿no? Porque alguna vez tuve una impotencia y una rabia porque actúe en Benavente y mis cabos, la verdad, que no habían toreado ninguna vaca en todo el invierno ni nada y me anunciaron, oye, que vente a matar un festivalito y tal, que es una cosa, por decirlo así, que eran ovellitos muy, más bien pequeños y que era una cosa suave y fuimos allí, echamos una pedazo de corría toros y el primer toro lo solvente como pude pero el segundo los caballos se me negaban, me cogió contra las tablas dos veces con los caballos y la verdad que lo pasé mal porque los caballos no eran capaces de dar ese pasito alante porque no habían toreado nada en todo el invierno, era un año que no había vacas, la cosa económica tampoco estaba muy bollante, no tenía dinero para comprar vacas y claro, los caballos solo no se ponen a punto. Y ahí pensó, pues igual hasta aquí, lo dejó. Sí, sí, la verdad que ahí tuve una racha un poco negativa, y la verdad que lo pasé mal. ¿Y qué es lo que hace que no lo deje? ¿Qué es lo que le motiva? Pues mira, sobre todo la satisfacción personal de que he sido el primer rejoneador, en la historia de Palencia que he tomado la alternativa, por lo menos ya he marcado historia, luego ya cada uno que interprete lo que quiera, que soy mejor, que soy peor, eso ya cada uno puede decir lo que él quiera, pero yo sé que por mí no ha quedado, ni va a quedar. Y espero volver a San Antolín y salir por la puerta grande para que todos los palentinos devolverles todo el cariño que me han mostrado, y sobre todo que se sientan orgullosos de tener un rejoneador palentino, coño, que nunca ha habido uno en la historia. ¿Tiene algún caballo de Pablo Hermoso de Mendoza? Sí, tengo uno que se llama Hermoso, que la verdad que el día de Palencia en la primera banderilla le costó, no estuvo el caballo a la altura, pero luego ha tenido unas actuaciones a final de temporada muy redondas y muy buenas, y yo espero que este año que viene sea el año de su consagración. Comprar un caballo a Pablo Hermoso de Mendoza... Ah, perdonad, que es muy importante, Laura, que hay que echar el ajo y el perejil. El ajo y el perejil, pues echamos. Sí, sí, perdonad. Te decía que comprar un caballo a Pablo Hermoso de Mendoza tiene que suponer un coste económico importante. Sí, sí. Yo creo que sea un caballo barato. No, 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 pero sobre todo es que es un caballo de garantía, y de una calidad y una torería increíble. Entonces, merece la pena, merece la pena invertir en caballos así de esa índole porque son los que lógicamente te van a llevar al éxito. El tener buenos caballos es como cuando uno viaja en un Mercedes y dejo, qué seguro voy. Pues en esto pasa un poquito igual, ¿no? Dices, jo, qué nivel de toreo estoy dando y cuando estás muy acoplado con ellos y pisas ese sitio, pues lógicamente vas subiendo de un escaloncito más. Esto es poquito a poco. Supongo, Héctor, que no es la misma persona que cuando empezó con 20 años que ha ido cambiando, ¿lo ha notado mucho? Mucho, mucho, sobre todo una madurez y un pozo y los terrenos que son muy importantes en la cara del toro, el saber dónde tienes que coger el toro, dónde te va a apretar, dónde te ayuda más, dónde te ayuda menos, todas esas cosas que yo creo que son muy importantes para estar en la cara del toro, ¿no? Y sobre todo que cuando uno es padre, me imagino, también se enfrenta al toro de una manera diferente, ¿no? Sí, sí, la verdad que el año pasado tuve la suerte de ser padre que tengo una niña más guapa y más preciosa que lo que Dios me ha dado y la verdad que te da una responsabilidad y una tranquilidad, por lo menos a mí, que te asienta mucho la cabeza. Bueno, pues vamos moviendo para que no se nos pegue y que se dore bien, se vaya dorando y friendo el pimientito para que nos queden unas mollejitas como Dios manda. Pues si no, luego el jurado que es Laura verá, vamos a ver si nos da el visto bueno o no. Y ahora vamos a echar la sal y la pimienta en los boletos y en las mollejas para tenerlas preparadas que en breve yo creo que las tenemos que ir añadiendo. Aquí tenemos la sal y la pimienta. Vamos a echarlo en las mollejas y en los boletos. Como dice un amigo mío, salpimentamos. Muy importante. Bueno, pues ya lo tenemos aliñado. Bueno, pues ahora que ya tenemos dorada la cebollita y eso, vamos a añadir las mollejas. ¿Cuál sería su especialidad en la cocina, Héctor? Mi especialidad. Las mollejas con boletos, por supuesto. Después de hacerlas aquí, vamos. Nos vamos con este plato a más de chef. No tenía especialidad hasta hoy. Hasta hoy nada. Hombre, los macarrones es mi plato estrella. Lo que pasa que, bueno, que no vamos a venir aquí a hacer unos macarrones, ¿no? Hay que hacer algo un poquito más elaborado y más de nuestra tierra, ¿no? Algo castellano, como son las mollejitas de lechazo. Y ahora que estamos en temporada de las setas, digo, pues venga, vamos a hacer unas mollejas con boletos, que es un plato que está muy rico. Por lo menos a mí me gusta mucho. Para que esto es fuerte. Hay mucha gente que la casquería no es su fuerte, pero bueno. Luego todo es como se cocine. Luego la mano y el cariño aquí está, con la firma de Barcenilla. Luego ya veremos a ver qué tal está. Está poniendo cariño en el guiso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es importante. Mira, aquí es muy importante moverlo hasta que las mollejas vayan cogiendo un poquito de color. Y ya cuando tengamos las mollejas con un poquito de color, añadimos los boletos. Moverlo de vez en cuando para que no se nos pegue. Y ahora vamos a añadir los boletos. Vamos a añadir un poquito de coñac, que es el toque de la casa. Y ahora esperamos a que se reduzca. Lo movemos bien. Como hemos dicho antes, para que no se nos pegue. Muy importante. Y cuando tengamos ya las mollejas y los boletos un poquito dorados, pues ya tenemos el plato listo. Bueno, pues esto va por mi madre, que ayer me dijo que era muy importante pegarle un par de meneos fuertes a las mollejas. Va por ti, madre. Esperemos que esté a la altura de tu cocina. Ya sabes que te quiero mucho, mamá. Bueno, pues ya tenemos las mollejas hechas y los boletos. Pues venga, vamos a emplatarlo para que que lo prueben nuestros comensales. A ver que si somos capaces de estar a la altura. Yo creo que que nos ha quedado de categoría. Vamos a ver. Llegó la hora de la verdad. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos ha quedado. Voy a servirte, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a ver. A ver si... Tiene buena pinta, ¿eh? Seguro que sí. Muy bien. Vamos allá. Vamos a servir unas poquitas y a ver qué tal nos han quedado. Muy bien. ¿Cómo se presenta la temporada este año, Héctor? Pues muy bonita y muy ilusionante. Yo creo que hay unos proyectos muy bonitos. Tenemos, como antes os he comentado, dos festivales en febrero en Corea del Río. Y quizás para mayo o junio salga otra cosita ahí en la parte de Zaragoza. Y bueno, pues empezaremos ahí fuerte y a ver si somos capaces de volver a San Antolín y abrir la puerta grande que este año no pudo ser. Tiene ahí la espinita clavada, ¿eh? Tiene ahí la espinita clavada y quisiera salir ante mis paisanos por la puerta grande para que disfruten y se sientan orgullosos de mí. Igual que yo de ellos. Vamos a ver. Venga, vamos a probarlo a ver qué tal. Está muy bueno. Héctor, yo creo que... ¿Cómo quedó Tassepoli? Un aprobado y para mí yo creo que está un poquito soso pero bueno. Aprobado. Para ser la primera vez que lo hago ante la cámara yo creo que hemos pasado la prueba. ¿Cuáles son sus metas? ¿Se enmarca alguna meta en concreto? Pues Dios quiere a ver si en dos o tres años puede ser que confirme una alternativa en Madrid. Ese es mi próximo objetivo. Ese es su sueño. Ese es mi sueño. Pues brindemos por ello. Vamos a ver. Ojalá lo consiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.